¡Suscríbete al canal! Bueno, soy muy fan de este momento. En representación de todo el colectivo de fanses. Eso es. Fanses. Siempre fanses. Le harás alguna pregunta de lo de Amar Ladies, ¿no? Por favor. Él también es Amar Lady, ¿eh? Os hemos visto a todos. ¿Cómo se descubre esto de querer dedicarse a la interpretación? Bueno, yo creo que hay compañeros que lo han buscado y se lo han currado mucho. Y en mi caso, por ejemplo, yo estaba en el instituto y empezaron a aparecer carteles convocando un casting. En el link mencionaban a Juan José Ballesta, ¿es? Juan José Ballesta. Todas las chicas corriendo, haciendo cola porque querían hacer una película con él. Yo dije, bueno, mira, esto es muy difícil, no os van a acoger a ninguna. El caso es que tres de mis mejores amigas me dijeron, oye, Lu, te vemos en la tele, preséntate. Y dije, bueno, vale, mi madre firmó la autorización y a lo tonto, a lo tonto, fui pasando pruebas hasta que llegué a Eva Leira y Yolanda Serrano. Y bueno, pues ahí comenzó todo. Y yo, bueno, yo sí que soy un poco de la opinión que el que es actor como que lo es siempre y siempre lo ha sido. Yo empecé con nueve años en el colegio, que además lo recuerdo con mucho cariño, haciendo la flauta mágica, en Playback, por supuesto. Yo canto muy mal, pero yo era papagueno, que era como un personaje cómico. Y estuve ahí haciendo las claves de teatro, me lo pasé súper bien y en cuanto terminé, pues ya, yo es que era actor ya. Y ahí nació un poco todo, ya luego empecé con mis claves de teatro y pues eso desde los nueve, diez años. ¿Y cómo se lleven esos primeros castings? Fatal. Muy, muy mal. Ostras, yo recuerdo mi primer casting, de hecho, en Globo Media, pero yo no sé qué edad tendría. Pero yo, bueno, 21, 22 años, no lo sé, hace 20 años, ya no me acuerdo. Pero yo recuerdo que tenía que coger un vaso de agua, estaba con la directora de casting en el frente que me llevaba la réplica, coger el vaso de agua y te lo digo de verdad, o sea, me temblaba la mano, que en cuanto vi lo que me temblaba lo dejé otra vez para aparentar que todo estaba bien, que como se notaba lenguas, lo estaba haciendo fatal, pues estaba muy, muy nervioso. Y es que los primeros castings son muy difíciles porque es que te pones súper nervioso. Es más, yo te diría que los primeros, los de la mitad y los finales, yo los sigo pasando muy mal. Pero es diferente. Incluso yo creo que en los del principio no tenías tanta conciencia, había nervios, pero de otra manera. Ahora, de alguna manera, tienes más exigencia, más conocimiento de la profesión y más autoexigencia. No te exiges tanto. Cuando eres más joven, juegas un poco más, a lo mejor. Pero ¿por qué es eso? Porque eres más inconsciente. Pero yo recuerdo, por ejemplo, también una prueba que hice para una película americana que me grabé yo. Y es eso. Yo decía, bueno, aquí como no me van a coger, pues voy a hacer lo que me dé la ganación. Un drogadicto, tal. Y salió una prueba buenísima. Pues precisamente por eso, porque no era consciente de lo que estaba haciendo, yo creo. Y cuando se tienen que escuchar esos primeros nos, ¿qué es lo que a uno le hace levantarse y seguir peleando? Yo recuerdo algunos nos que han sido muy duros. Yo creo que, sobre todo, hay que pensar que tienen en cuenta tantas cosas, tanto el director como que no te puedes hacer cargo de ese no. Sí. Muchísimas veces no depende ni de ti ni de tu trabajo. Entonces, es asimilarlo. Obviamente, al principio, pues a lo mejor, no sé, hasta te ponías a llorar, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero luego también, pues tu representante, la gente que te rodea, te cuenta un poquito cómo funciona esto. Y es verdad que en muchas ocasiones tú vas, puedes hacer una prueba estupenda y no. Y es que no. ¿Por qué es que no? Porque eres muy alto, eres muy gorda, eres... Tu energía no va acorde con el personaje y hay tantísimos factores que al final no dependen de ti. Pero son duros, son muy duros. A veces porque te ilusionas. Y porque, aunque tengamos luego 50 años, yo creo que te vas a seguir ilusionando muchísimo según qué papeles, que te hacen muchísima ilusión. Fíjate, yo creo que a veces incluso cuando entras por la puerta para hacer la prueba, a veces ya lo tienen claro. Si vas a ser tú o no, sin haber hecho la prueba, ¿eh? Simplemente con verte, ¿cómo entras por la puerta? Tu energía. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivisteis vuestro primer papel? Como una esponja. Yo lo tocaba todo, ayudaba a los técnicos a mover los cables, me llamaban la atención, me decían, Lucía, eso no lo tienes que hacer tú, preguntaba cosas de los focos, no sé, estaba conociendo las entrañas de la profesión. Entonces era todo curiosidad y, bueno, emocionante, muy emocionante. Yo, es que mi primer papel regular es este, es el que estoy haciendo ahora en Amares para siempre. Para siempre. Para siempre. Retomo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo antes he hecho muchos papeles como, pues, episodicos o cosas de estas y, claro, para mí era un mundo. Yo me acuerdo la primera vez que hice algo que fue en Aida y yo iba como si íbamos, o sea, vamos, era el tío más responsable de España, a la hora, en punto ahí, todo observando también, todo, entonces es lo que dice, como que vas aprendiendo mucho, pero estás cagado. O sea, es que estás muy, muy nervioso, que es normal. Y luego, por ejemplo, en Amares para siempre, pues, hay mucha diferencia entre mis primeras semanas ahora, cuando ya te vas, pues, vas haciendo de eso tu casa y un hábitat y ya te vas manejando muchísimo mejor, hay mucho más espacio para el humor, para las bromas entre compañeros, con el resto del equipo, pero a mí la sensación de empezar en un proyecto me encanta, me encanta. Ir poco a poco observando cómo funciona todo, quién es quién, con quién crees que vas a conectar y con quién, no sé, me parece muy interesante. Hablando de Amares para siempre, ¿cómo llega esta oportunidad a vuestras vidas? Bueno, yo creo que tanto tú como yo hemos hecho varias pruebas hasta que nos dieran un sí y, bueno, ¿cómo llegó? Pues, gracias al trabajo de nuestros representantes, quiero decir, ¿no? No sé. Yo he hecho muchísimas pruebas para Amares, muchas, muchas, muchas. ¿Cuántas? Uf, pues yo no sé si habré hecho siete pruebas para Amares, a lo mejor, muchas, muchas. Pero encantado porque también hay una cosa que es que hacer pruebas también te forma mucho, aprendes mucho en las pruebas. A mí me gusta mucho hacer pruebas. De hecho, estoy deseando, aunque sepa que no me van a acoger, pero de repente propones un personaje, algo diferente a lo que estás haciendo. Y yo en Amares, pues sí, sí, yo creo que he hecho como siete pruebas desde hace tres años. Y, pues lo que te digo, nunca terminaba de encajar o yo o el personaje conmigo o el momento. Y entonces cuando salió el sí, o sea, cuando me dijeron, oye, pinta muy bien, va a ser que sí, dije, que va, va a ser otra vez no. Pero no pasa nada, porque ya vendrá un sí. Y de repente fue sí y yo me echa a llorar como un crío pequeño, si te digo la verdad. Sí, sí, este mes de agosto fue, que me llamó mi repre, me dijo que pusiera el FaceTime y me dijo, por fin sí. Y me puso a llorar como un crío porque fue algo que no me esperaba para nada. Estaba ya tan habituado al no. O sea, que fue maravilloso, sí, sí. Yo quería hacer una acotación y corríjame si me equivoco, pero lo que ha dicho Fernando, de que también a base de hacer pruebas aprendes mucho y forma parte de la formación del actor, también forma parte del trabajo. Yo creo que en Estados Unidos está remunerado porque se valora como parte del trabajo del actor. No sé si está remunerado, igual los callbacks, que son las últimas pruebas, cuando ya has hecho una prueba y te llaman para otras, pero por ejemplo en Estados Unidos lo que hacen, que es muy curioso, es que las pruebas no tienen nada que ver con las de aquí, porque incluso lees, la separata, aquí tienes que llevar el texto muy trabajado, pero ahí igual, directamente, igual es que tienes cuatro audiciones en el mismo día. O sea, es otro mundo. Pero, bueno, es otro tipo. Pero vamos, hacer pruebas a mí me parece divertidísimo, porque es eso, de repente creas un personaje totalmente diferente, si te dejas ir al poder director de casting que hace bien su trabajo, te va llevando hacia donde quieren y a mí me parece muy divertido. Es que echo de menos hacer pruebas de vez en cuando, sí. ¿Cómo se aplacan los nervios el primer día que se pisa el plato para grabar? Pasiflorine. Es un jarabe con pasiflora de herbolario y lo puedes tomar desde los cuatro o cinco años. Así que, ya sabéis. No se aplacan. Los primeros días estás muy nervioso y hay que estarlo. O sea, es normal. Es normal y hay que pasar por eso. Y hay que estarlo para luego ir aprendiendo, ir viendo cómo es cada cosa. Y yo ahora, por ejemplo, me acuerdo de mis primeras semanas en Amar. No he tenido ni mis primeros días. O sea, cuesta mucho habituarte a un ritmo así. Y yo me acuerdo ahora y veo una diferencia y estoy muy satisfecho de evolucionar. Y al principio también, pues oye, tienes que estar muy orgulloso de llegar a un equipo nuevo, plantarte ahí, hacerte siete o ocho secuencias al día, poder verbalizarlo todo bien. Y ya con eso, al principio, es que es muy duro. O sea, el ritmo de una serie diaria es muy bestia. Entonces yo, que estaba temblando el primer día y cuando digo temblando, iba con una... Corroboro. ¿Cómo se dice esto? Con una bandeja de estos, porque yo soy camarero en la serie, y la bandeja así, o sea, temblaba conmigo. Entonces, bueno, pues es así. Yo creo que por muchas tildas y así florines que te tomes, vas a estar igual de nervioso. No sé tú. Sí, sí, sí. ¿Cuánto estáis aprendiendo? Una barbaridad. Pero además de... Yo creo que también aprendes mucho de otros departamentos. Y yo creo que en concreto en esta serie que es diaria y que está en coral, rápido... ¿Qué le pasa? Rápido detectas... Acción. Rápido detectas que muchas personas dependen de ti y tú a su vez dependes de ellos. Entonces, es muy difícil, como todo el tiempo, mirarte al ombligo o estar pensando únicamente en tu trabajo. Oye, voy a dejar de hablar, ¿vale? Que me estoy poniendo un poco nerviosa, no tengo pasiflorine, así que te paso la palabra. R1. Bueno, es un aprendizaje muy bestia. Yo acabo de salir de la escuela, como quien dice, y a mí me lo dijeron desde el principio, lo que vas a hacer es como un máster. Porque es un acercamiento a la industria, referente a todo el técnico. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba una serie, y menos una diaria. Entonces, aprendes que, pues sobre todo lo que dice Lu, que esto es una rueda que va a seguir girando si todos ponemos de nuestra parte. Pero este curro depende tanto del actor, como del pertidista, como del realizador, de todo el mundo. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, sí que he aprendido en todo lo técnico mucho, ¿no? A saber quién es quién, porque eso nos enseña en la escuela. Quién hace cada cosa y la importancia que tiene el curro de cada uno. Y luego, como actor, pues aprendes a resolver. A resolver muy rápido, porque no hay tiempo. Aquí no hay tiempo para que, de repente, tú puedas hacer un trabajo previo, puedas prepararte muy bien una secuencia. No lo hay. Por lo tanto, es un tipo de trabajo diferente. Entonces, aprendes a resolver, a ir a la secuencia, a aproximarte a ella, todo lo que puedas. Y que es un trabajo muy, muy duro. Muy, muy duro. O sea, yo creo que... Yo me quito el sombrero ante todos los actores de las series diarias, porque está un poco infralorado, me atrevería a decir. Es un curro como actor muy bestia. Yo acabo de estar un mes yendo a trabajar con fiebre, no he terminado de ponerme bien, y hay que ir, y hay que hacerlo, y te da mucho callo todo esto. A que luego estés preparado un poco para todo, ¿no? Para todo lo que puede venir. ¿Tú quieres decir algo o te vas a trabar? Me voy a trabar, y como no tengo, ya lo he dicho, yo no tengo pasiflorine, pues mejor habla tú. No, no, ahora vas tú. ¿Cuánto estáis aprendiendo de vuestro personaje? Ahora aquí tú, que tienes más trayectoria y has dado más. No, bueno, yo creo que... Es que vaya preguntas hacéis. ¿Cuánto aprendes de tu personaje? Coña María, ¿le han pasado? No, le han pasado muchas cosas. A ver, es que yo creo que es un poco simbiosis. O sea, realmente no nos tenemos que olvidar que estamos interpretando nosotros a un personaje. Y la base la creamos nosotros y evolucionamos con ellos. Y hay un... Incluso llega un punto que yo creo que a ti también te ha pasado, que a lo mejor te llega una secuencia y tú dices, esto María no lo diría. O esto María no estaría así ante esta situación. O no reaccionaría así ante este estímulo. Entonces, ahí es cuando realmente... Yo creo que siempre se aprende de un personaje. Siempre, sea cual sea. Y tenga sus... Ya sean sus miserias o... ¿No? No sé. Es muy interesante lo que dice Lu del momento en el que ya tienes... Estás tan acostumbrado a meterte en la piel del personaje que hay cosas que vienen por guión y te sacan un poco de él. Y a mí me parece muy interesante cuando de repente ya lo tienes tan metido y dices No, no. Esto no va con Gonzalo o con María. No es él. Pues porque ya lo habitas. Ya es tuyo. Y yo he aprendido mucho también a la hora de ser consciente de que las personas cambian. Entonces, por ejemplo, Gonzalo también va cambiando según las circunstancias que va teniendo en su vida. Y tampoco pasa nada por cambiar. Obvio que no. Y el otro día, perdón que haga una acotación, me dijeron una frase que es muy bonita, no me acuerdo de quién es, que es No hay nada tan estable como el cambio constante. Eso yo creo que podría reflejar un poco lo que tú estabas diciendo. No sé. Alguna me tenía que marcar. Estoy hablando tan mal. Lo he hecho muy bien. Yo ahora, después de esta cosa que acabo de decir, no preferiría acabar aquí la pregunta. ¿Qué es Gonzalo para María? Puf, un amigo, un confidente. Sobre todo yo creo que un amigo y una persona muy importante en la vida de María. Y fíjate, yo creo que todas las cosas lindas que tiene el personaje de Gonzalo contrarrestan un poco la decepción que ella se llevó cuando le dio el primer beso y cuando se empezó a enamorar de Gonzalo y acto seguido supo que era homosexual. Yo creo que se compenetran muy bien los dos. Muy, muy bien. Y bueno, se ve en las redes sociales también que la gente está muy contenta con esa pareja. ¿No? ¿Y qué es María para Gonzalo? Pues una oportunidad, yo creo. Porque yo es que a Gonzalo le tengo mucho cariño. Entonces, él ha pasado una época muy complicada y muy jodida en su vida. Entonces, llega a Madrid solo, muy triste porque lo ha pasado muy mal. Y yo creo que desde el minuto uno que llega a Madrid, llega el Kings y el Caradura se mete en la barra y va a decir, este sitio es para mí, le ha cambiado la vida a María, dándole una oportunidad laboral y cómo se ha ido acercando a él. Es verdad que ella se acaba enamorando del personaje de Gonzalo, pero qué bien lo gestionan los dos, qué bien gestionan los dos todos los problemas que tienen, qué ojo por todo lo que pasan. Y hay algo ahí que parece que no se puede romper. Entonces, ahora mismo yo creo que María y todo lo que implica María, que es su familia, el Kings, todo, a Gonzalo le han salvado. O sea, le han dado una nueva oportunidad en la vida. Y eso es todo. ¿Cómo estáis viendo la evolución de esta historia? A mí me encanta. Con ganas. Yo siempre que nos dicen, oye, mañana os damos el bloque nuevo, es como, ¡ah! ¡Qué ganas de leerlo! De esto que dice, hay algo muy divertido, ¿no? Aquí como actor, que además lo comentabas antes y no lo hemos dicho. Es muy divertido cuando de verdad te ha gustado que haces y de verdad tienes al personaje bien cogido y le quieres al personaje cuando de repente te dicen qué es lo siguiente que va a pasar. Y por ejemplo, cuando llega el bloque, yo me pongo a leerlo súper rápido, tal, a ver, a ver, Gonzalo, María, madre mía, tal, entonces, es muy, es muy... Gratificante y divertido. Muy bello que nos guste tanto, ¿no? Porque estás a la espera de lo que le va a pasar al personaje. Yo creo que tanto Fernando como yo, tenemos muchas ganas de que María y Gonzalo estén, por lo menos que estén, que sigan estando unidos, que... De la manera que sea, sí, que sigan estando unidos. Y fíjate las diferentes fases que ha habido en la relación de María y Gonzalo, ha habido un montón. Entonces, y va evolucionando y van pasando muchísimas cosas que yo quiero que siga evolucionando más y más y más. A mí me gusta muchísimo la pareja que hacen, de verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, creo que hay una energía entre ellos muy bonita, muy honesta, y que no me maten mis compis, pero me atrevería a decir que es la pareja más honesta, vamos a decir, vamos a dejarlo en honesta, de Amar Espada siempre. Lo es. ¿No ves? Sí, lo creo de verdad. Y cuando llega esta historia con vuestros personajes, empecéis a ver cómo va evolucionando, ¿os esperabais la reacción del público? No. Yo no esperaba que el público, porque, a ver, el personaje de María ya es muchísimo más familiar para el público, lleva dos temporadas más, ¿no? Entonces, claro, para mí, llegar a ocupar un lugar tan importante en el personaje de María y que el público no solo lo acepte, sino quiera más, para mí es un halago. Y a mí me gusta mucho que haya funcionado tanto, porque es eso. María ya tenía su espacio en Amar Espada siempre y gustaba muchísimo. Y yo sé que el público a veces es muy crítico con los personajes que quieren y que aman. Entonces, a lo mejor, de repente decían, ¿qué hace este? Y encima, homosexual aquí, que le va a calentar la cabeza, ¿qué hace aquí? Y entonces, al principio, yo decía, madre mía, yo creo que a mí me van a caer por todos lados. Pero fíjate qué sorpresa, ¿no? Que ha gustado mucho, incluso sabiendo que Gonzalo es homosexual, la gente aplaude que haya aquí una posible relación o que... Eso me encanta. Un poco más que añadir. Es que, ojalá, están bien. ¿El público ha conseguido que seáis aún más fans de la historia que protagonizáis? Hombre, también hay una cosa de decir, qué bien que lo que estamos creando los dos y lo que estamos trabajando dé tan buenos resultados y guste tanto y sea tan atractivo para la gente, además de rangos de edad que son muy distintos. Entonces, yo creo que sí, que es un plus también. Claro, para que guste es lo esencial, ¿no? Es lo que nos gusta, tal cual. Que lo que proponemos guste, que lo que nos escriben... Sepamos reflejarlo. Sepamos reflejarlo, porque a veces escriben algo, pero hasta que no lo pones en boca, hasta que no lo ves en los personajes, no sabes si funciona o no. De hecho, es verdad que muchas de las cosas o de la energía que han tenido Gonzalo y María la creamos nosotros día a día en el Kings. Añadimos cosas a veces, bromas, lo hemos creado y ha gustado. Entonces, sí, claro que vamos, a mí me parece maravilloso que llegue. A pesar de las horas de trabajo que conlleva hacer una serie diaria, en cierta medida todo se compensa cuando se tiene una historia tan bonita y el público redacciona tan bien. Sí, totalmente sí. Sí, es un trabajo muy... Es cansado, es un trabajo de verdad que implica muchísimas horas de tu tiempo porque ya no solo todo lo que estás en plato, sino luego lo que tienes que estudiar. Pero vamos, o sea, la recompensa merece la pena muchísimo. Y cuando se genera tan buen ambiente dentro del trabajo, llegan a más ladies. Sí. Disfrutáis a tope. Buah, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que ahora porque tenemos más nivel de trabajo y lo estamos dejando un poco parado. Pero bueno, yo creo que también, no sé, es una manera de disfrutar nosotras, también debadirnos un poco cuando tenemos ahí horas muertas, que al final siempre le sacas provecho porque estudias, porque duermes, porque, no sé, tienes una conversación con un compañero, repasas lo del día siguiente. Pero también es una manera de hacer partícipe al público de un poco cómo es cuando estamos allí. o de, bueno, hacerles pequeños guiños con el Dabesmash y todo esto. ¿Qué le gusta a ella un Dabesmash? Me gusta a mí un Dabesmash. Lo de las Amar Ladies yo creo que lo han hecho muy bien porque es algo que ha nacido y que también le enseña un poco cómo son ellas y las tonterías que les gusta hacer. A ellas y a todos, porque al final hemos hecho incorporaciones especiales hasta Gana Torrent, haciendo de la Fogotes, que se ha quedado con el nombre de Fogote, la pobre. No, es muy divertido enseñar también y acercarte un poquito más al espectador. De hecho ya nos están empezando a copiar en otras series y lo entiendo. No te creo. ¿En cuál? Pues no, ¿eh? No. Así no. ¿Qué tienen de especial? Las series que hablan de nuestro pasado para que el público siga día tras día viéndolas. A mí esto me lo han preguntado muchas veces y creo que es un factor imprescindible. Por lo menos yo estoy muy orgullosa de estar en Amares para siempre por el contenido. El político no siempre es agradable para parte del público, pero yo creo que es tan necesario como el histórico. Bueno, va ligado. Pero me parece fundamental. Me parece fundamental porque además creo que la gente, no quiero generalizar, ¿no? Pero conozco a muchos amigos de mi quinta que creen que todo nos viene dado y que esto siempre ha sido así. Es decir, y que nuestros abuelos no han hecho absolutamente nada y que los libros de historia están en blanco. Pues no. Entonces yo creo que en ese sentido la función que cumple Amares para siempre es vital. Y yo estoy muy orgullosa de pertenecer a un proyecto que cumple esta labor. Sí, yo creo que las series de época son imprescindibles porque es verdad que nuestra generación, más o menos, la de todos, un poco los que estamos aquí, ha sido una generación muy cómoda. Y es lo que dice Lu. Se nos ha dado todo sin hacer nada. Entonces es verdad que yo creo que todos los contextos, tanto el político como el social, son imprescindibles de mostrar. Aprendes. Viendo series de época aprendes. Pero también es muy bonito como la gente se emociona al recordar su infancia, su adolescencia. Nosotros somos muy jóvenes. Yo no hay una serie aún que a mí me haga decir, anda, cuando yo tenía 20 años, porque los tengo prácticamente. Pero entiendo que haya gente mayor que de repente, por el contexto social, se acuerde y le traigan recuerdos que son muy bonitos. En Amara hay muchísimas alusiones a, por ejemplo, en el Kings con grupos de música que vienen a vernos. La música, por ejemplo, es algo que te hace volver mucho al pasado. Pues de repente grupos que vienen y la gente se emociona al verlo. Y dice, anda, ¿cuándo escuché yo a este hombre por primera vez? Y le vienen cosas. Eso es muy bonito. Ya te digo, nosotros aún no lo estamos experimentando. Dentro de 30 años, si queréis, repetimos la entrevista y lo vemos. Pero sí, es muy bonito. Sois jóvenes y tenéis todo un futuro por delante, pero ¿cuánto hay que pelear por los sueños? ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuánto? Yo creo que hasta que uno quiera. Es decir, la gente que tira la toalla no tiene menos mérito. Lo que pasa que, bueno, igual la ambición no es la misma o de repente sientes interés por otra cosa. Hasta que uno quiera. Hasta que uno quiera. Porque yo creo que, bueno, esta gente que tira la toalla rápido se le hace la cruz. Bueno, bueno. O qué vago. O no, no, no. Creo que hay que respetarlo todo. Y es totalmente respetable que un día quieras A y otro día quieras Z. Para mí. Es una cuestión de cuánta energía le quieres dedicar. Es una cuestión de prioridades, yo creo. Hay gente que a lo mejor a una edad ya de repente considera que gana más formando una familia y entrando en una zona de confort. Ojo, probablemente. O sea, que al final cada uno es ir a por lo que quiere. Y cuánto es que sales solo. O sea, yo creo que esto, si lo tienes ahí metido, vas a por ello. Por muchos nos que te den y va a ser así. Que tiras la toalla, ya te digo, es perfectamente lícito. Pero es que esto es un poco una droga. Yo creo que es un estilo de vida. Y nada, por lo menos en mi caso, va a hacer que esto cambie. Y Fernando Guayarillo, ¿no recomendamos la zona de confort en ninguno de los ámbitos vitales? Nunca. La zona de confort es la enemiga absoluta de todo. Y no solo en lo profesional. Y para terminar, todo lo que uno puede soñar... ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Que callate! Y para terminar, ¿todo lo que uno puede soñar es porque lo puede llegar a alcanzar? Sí. Sí. Y lo podemos demostrar. Aquí, claro. Yo tampoco me gustaría quedar como un chiquillo iluso, pero yo sí. Yo lo visualizo muchas veces. Yo sé lo que quiero y lo visualizo y me gusta visualizarlo y saber que voy a llegar a eso. Me genera muchísimo... Me da motor para ir hacia allí. Todo lo que tú quieras. Creo yo. Sí, ¿no? Corroboro. Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.